Hola, soy Almudena, farmacéutica y nutricionista especialista en la microbiota intestinal. Bueno, este bol es uno de los que yo recomendaría muchísimo en personas que tienen ovario poliquístico o que quieren mejorar su microbiota intestinal porque todos son beneficios. El salmón es uno de los alimentos más ricos en omega 3 y además este salmón va marinado con miso que es un alimento probiótico, mejora muchísimo la microbiota intestinal. Por otro lado tenemos el cereal, en este caso es arroz negro 100% integral que lo que hace es disminuir, es un alimento de bajo índice glucémico y hace que la glucosa se absorba de manera súper lenta, lo cual es fenomenal en las personas que tienen ovario poliquístico y se combina con el boniato que es uno de los almidones también que hace que este alimento sea bajo en índice glucémico. Vamos a controlar por tanto el efecto antiinflamatorio que nos proporciona el salmón con los omega 3, el efecto probiótico que nos está proporcionando el marinado de miso y al mismo tiempo también los alimentos de bajo índice glucémico va a hacer que estemos mucho más saciados durante mucho más tiempo y se regulen los niveles de insulina. Si lo que quieres es mejorar la microbiota intestinal este es uno de los platos favoritos, no muchas personas conocen el kimchi que es una col fermentada, es un alimento fermentado por lo tanto un probiótico, ya nos estamos incorporando bacterias buenas para nuestra microbiota intestinal que es con este, además el sabor es como un toque salado y lo heredamos de Corea. Todo va combinado con otros alimentos vegetales como puede ser el kale y también el boniato, las lentejas que les proporcionan los aminoácidos, parte de los aminoácidos esenciales que debemos consumir en la ventana de 24 horas y tiene un sabor espectacular, es uno de mis favoritos para temas de microbiota intestinal. Si lo que buscamos son calmar los niveles de ansiedad por comer y estar saciados durante prácticamente todo el día, este es uno de los bowls que tienes que elegir, puesto que en primer lugar tiene una proteína de origen animal, que lo que nos está proporcionando es una calidad en cuanto a todos los aminoácidos y además es cerdo ecológico. Además, aporta hierro muy importante, como sabemos el hierro que se encuentra en alimentos de origen animal es aquel que tiene una mayor biodisponibilidad y por lo tanto se absorbe mucho más que aquel que se encuentra en alimentos de origen vegetal. Y luego, ¿por qué digo que nos aporta muchísima saciedad? Porque es que tenemos una grasa como es el aguacate y todos los frutos secos y las semillas que contiene este bowl que nos va a hacer que estemos totalmente saciados durante todo el día. Lo complementa, bueno, con un mix de vegetales que son el cale con ese aspecto crujiente y las setas, además coliflor totalmente triturada. Te invito a disfrutarlo. Si buscas una comida o un bowl, después de realizar ejercicio físico yo elegiría uno de los bowls caribe. ¿Por qué? Porque nos está aportando. Después de ejercicio físico se nos han roto las fibras musculares y hay que aportar proteína, una proteína de calidad que es el atún rojo. Además es rico en omega 3 antiinflamatorio. Segundo, después de hacer ejercicio físico también necesitamos recuperar todas estas reservas de glucógeno y tenemos un hidrato de carbono de calidad que es el cereal integral, el arroz rojo. Totalmente 100% integral, mucho más saciante. Y luego me encanta porque ya se remata con almidón resistente que es el plátano macho. Aquí lo tenemos además que tiene un toque de canela y le da ese sabor dulce, característico con las especias. Lo vamos a completar con el aguacate que nos proporciona una grasa de calidad y salsa de frutos secos. O sea, os invito 100% el bowl caribe después de hacer ejercicio físico. Gracias. 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 Gracias.